Bienvenidas y bienvenidos a este podcast con lo relevante de la sesión ordinaria del Consejo General del INE de este miércoles 25 de abril de 2018. Yo soy Juan Carlos Maldonado. Y mi nombre es Adriana Montiel. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Por unanimidad, definen a personas que moderarán el segundo debate presidencial de Tijuana, Baja California. Se trata de los periodistas Yuriria Sierra y León Krause. Al respecto, se refirió el consejero Benito Nacif. La consejera Pamela San Martín dijo que los tres debates tienen formatos más dinámicos. Sin embargo, cada uno tiene sus particularidades. Explicó que además de contar con dos personas que moderarán la confrontación de ideas, el segundo encuentro del 20 de mayo tendrá público participativo. Y así vamos avanzando de un formato al siguiente para abonar a un ejercicio que me parece que fue y debe ser muy útil para abonar al derecho de las ciudadanas y a los ciudadanos a contar con la mayor información posible. En ese sentido, el consejero presidente señaló que cada debate tiene su identidad y que lo que busca el INE es enriquecer la cultura del debate a partir de los tres ejercicios innovadores. Pero también tenemos un dilema como sociedad democrática, que es que la cultura del debate se enraice, se arraigue y se difunda y se practique. Realizará INE Consulta Infantil y Juvenil 2018 en el mes de noviembre. El consejero Marco Antonio Baños explicó que el objetivo de la consulta que ha realizado la autoridad electoral desde 1997 es contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, así como conocer la opinión de niñas, niños y jóvenes. Se han consolidado como una experiencia única a nivel nacional e internacional y han contribuido al reconocimiento y ejercicio del derecho a la participación a través de la expresión. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que la participación debe construirse en los distintos ámbitos de interacción social desde la infancia y celebró que este año la consulta se realice en el marco de la celebración del Día Internacional de las Niñas y los Niños. Esta consulta que tendrá muchos elementos de novedad como el proyecto lo está planteando, en primera instancia que no será un evento de un solo día, sino un evento que involucrará a lo largo de un periodo de tiempo la posibilidad de que los niños participen en distintos espacios. La consejera Adriana Favela señaló la relevancia de que los resultados de las consultas infantiles sean tomados en cuenta. Que con base en los resultados obtenidos en las distintas consultas infantiles y juveniles se formulen políticas públicas que vayan mejorando las condiciones de vida de las niñas, de los niños y de los jóvenes de nuestro país. Presentan primer informe sobre el registro de operaciones en el sistema integral de fiscalización durante las campañas federales. El consejero Ciro Murayama dio a conocer que con corte al 24 de abril, las y los 2.172 candidatos registrados en el sistema reportaron ingresos por 453.4 millones de pesos y gastos por 355.4 millones. Respecto a la presidencia, dijo que hay registro de 165.3 millones de ingresos y 157.2 de gasto. El consejero Murayama destacó que estas serán las campañas más fiscalizadas. Esta campaña debe ser la más fiscalizada por el INE, pero tengan conciencia de que será también la más monitoreada por la sociedad. Cumplir con la rendición de cuentas no es una opción al gusto de los actores políticos. Es su obligación y siguiendo el principio de máxima publicidad, esta autoridad no se dejará en transparentar cómo informan de sus ingresos y gastos a lo largo de las campañas en curso. El consejero presidente destacó que como parte del enfoque integral de la fiscalización en este proceso electoral, el INE, además de revisar reportes de los sujetos obligados y realizar visitas de verificación y monitoreo de propaganda, despliega una inteligencia financiera que fortalece el principio de equidad. Hemos establecido acuerdos con las autoridades financieras, hacendarias y bancarias de nuestro país para obtener oportunamente información que se considera irregular o inusual para los actores políticos y sus proveedores. Valida INE más de 161.000 solicitudes para votar desde el extranjero. El consejero Enrique Andrade dio a conocer que con corte al 23 de abril el instituto ha avalado 161.188 solicitudes de mexicanas y mexicanos que viven en el exterior y que han manifestado su intención de participar en las elecciones del 1 de julio. Hasta ahora de Estados Unidos proceden el 80.3% de las solicitudes para votar, de Canadá el 4.67%, de España el 2.5%, Alemania, Francia y Reino Unido más de 1% y del resto de los 121 países en donde hay mexicanos con intención de votar, menos del 1% pero con por lo menos una solicitud. Presentan informes sobre acreditación de observadoras y observadores nacionales y extranjeros en el proceso electoral. El consejero Marco Baños explicó que se ha acreditado a 2.546 ciudadanas y ciudadanos mexicanos como observadores electorales y que hasta el momento hay 4.000 solicitudes en trámite. Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz destacó el interés de las y los jóvenes mexicanos para vigilar este proceso electoral. Y se ha mantenido prácticamente en ese porcentaje, 49 por muy bajo, de jóvenes que han solicitado ser observadores electorales. Yo creo que es una buena noticia para el país. Respecto a la observación internacional, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dio a conocer que se ha acreditado a 112 visitantes extranjeros provenientes de 33 países y destacó la importancia tanto de la observación nacional como internacional para la democracia. Implica un mecanismo de vigilancia, de auditoría, de generación de contextos de exigencia a las autoridades electorales y al final del día también de constatación de la calidad democrática de nuestras elecciones. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias y no se olviden de visitar centralelectoral.ine.mx. Hasta pronto. Central Electoral.